Que hay un premio que está dado de 1997, que es el orden al mérito deportivo. Que hasta el momento solamente se lo habían entregado a Gustavo Trelles, cuando salió campeón del mundo del rally, y a Milton Wiener, cuando en los Juegos de Sidney había recibido la medalla. La idea que este plantel tenga esa medalla se fue demorando un poco, porque bueno, había que esperar que terminara el campeonato. Y se citó al plantel, al cuerpo técnico, la verdad que hubo una reunión muy linda, muy informal, en la cual el presidente tuvo la posibilidad de charlar con los jugadores, con el cuerpo técnico, y bueno, escuchar las anécdotas del vestuario, hasta cómo fue toda esta formación de alguna manera, porque bueno, no hay que olvidarse que salimos vicecampeón cuando perdimos la final de la Copa Sudamericana con Brasil, y a partir de ahí las ganas de salir del campeón del mundo trabajaron, se esforzaron, y hoy son nuestros campeones del mundo. ¿Cuál fue el mensaje del presidente? ¿Qué les dijo? El presidente le dijo muy claro, digo que tienen que disfrutar del momento, que ellos son jóvenes, y que de alguna manera no pueden cargar la responsabilidad de ser ejemplo para todos los jóvenes. Que por supuesto, agradecerles, porque realmente nunca pensábamos que nos iba a tocar a él como presidente, a mí como secretario nacional de deporte, tener campeones del mundo, pero se logró, y esto es muy importante. Y también pensar que este plantel puede ser, y ojalá, el plantel que esté jugando el Mundial 2030. Van a tener la edad justa para jugarlo, así que bueno, ojalá que se logre y puedan jugar acá en el estadio. ¿Cómo viene eso del Mundial 2030? Bueno, viene bien, de alguna manera la corporación junto a 2030 está trabajando con el resto de los otros tres países, va a haber conseguido una reunión cuando asuma el nuevo presidente de Paraguay, y esa es la idea, que se vaya concretando los pasos para que en octubre de este año se cierre la posibilidad de presentarse los candidatos, y en el último trimestre del año que viene, ahí se va a saber quién va a realizar el Mundial 2030. ¿Uruguay cómo viene? Yo creo que viene bien. Yo siempre digo, Uruguay tiene mucha historia para hacerlo, pero tenemos que trabajar muy serio con los otros tres países, y por eso se están trabajando comisiones que se van a pensar a lanzar a partir de ahora, porque bueno, la idea era esperar el cambio de gobierno de Paraguay para comenzar a nivel de turismo, a nivel de ministerio interior, a nivel de migración. Hay mucha cosa para trabajar en conjunto los otros tres países, que creo que este camino va a ser muy bueno para ir dejando un legado, no solamente si organizamos el Mundial, sino para salvar temas que están candentes desde hace muchos años. ¿Qué pasa con las intendencias que querían ser sede? ¿Cómo se viene trabajando con ellos? Bueno, ya han presentado unas cuantas intendencias, algunas para ser sede, otras para recibir selecciones, y otras para, de alguna manera, poder organizar eventos, porque un Mundial no solamente es un partido de fútbol, tenés sorteos, tenés FanFest, así que por suerte los diferentes gobiernos departamentales han firmado y lo vamos a presentar para que la FIFA después venga a ver los diferentes proyectos que tenemos para organizar el Mundial.